El crimen ordenada es 1972 en M7binary, símbolos afortunados más grandes de alinear la vida son de BOMB. ¡Hey, guay! Se venía, se vea lunes. ¡Vamos a las tres! ¡Agua al Perón! ¡Y once! ¡Agua al Perón! ¡Viva el Perón! ¡Vamos a las tres! ¡Agua al Perón! 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 ¡Seis ca ¡Agua al Perón! Sino! Estamos con Nacho, arquero de Real GONET Nacho, contanos un poco como es tu estilo de juego en el arco Andás bien con los pies, sos de salir, generás situaciones de peligro con algún pelotazo Sí, la verdad sí, soy bueno con los pies, genero buen toque Hoy enfrentan a un rival que está, al igual que ustedes, segundo Creo que es una buena oportunidad para aprovechar que el puntero perdió la semana pasada Como para estar pegadito al puntero y ver qué pasa, todavía falta mucho, ¿no es cierto? ¿Cómo imaginas el partido de hoy? Me lo imagino complicado, hoy está concentrado en ese partido ¿Pensás que vas a tener mucho trabajo en el arco? Sí, la verdad sí, va a ser muy complicado Muy bien, decime, cuando te retires ahora del Bavi, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más vas a extrañar de todo esto? Y a la gente que me apoyó, que me viene a ver, es lo más lindo que voy a extrañar ¿Le querés agradecer a alguien por tu paso en el Bavi Fútbol? Sí, le quiero agradecer a mi papá, el que me compró todo lo que yo necesitaba para jugar Bueno, te deseo lo mejor en lo que resta del año, que salga un lindo partido y que tengas una buena tarea en el arco Muchas gracias Gracias a vos Estamos con Liam, jugador de Sol de Oro Liam, definite un poco como jugador No, voy en medio, tranqui, ahí distribuyo ¿Sos un medio que raspa o de buen juego? De buen juego, distribuyo mucho y me gusta encarar mucho ¿Tenés buen cabezazo? Sí, sí Bueno, hoy juegan contra un rival que al lugar que ustedes se encuentra segundo, ahí nomás del puntero Sí Que la semana pasada perdió Sí Es una buena oportunidad como para seguir ahí arriba Sí ¿Cómo imaginás el partido? Y trabado, va a estar lindo también porque lo da, estamos atrás del puntero Va a estar lindo, va a estar trabado ¿Pensás que puede haber muchos goles o que se puede definir por detalles? Por detalles, sí, porque va a estar muy trabado también Muy bien, este año te despedís del Babi Fútbol ¿Qué es lo que más vas a extrañar? Mejor con los amigos, las cabazas del DT, la familia, todo, los calentados, todo, los chicos, todo Muy bien, ¿le querés dejar un mensaje de agradecimiento a alguien por tu paso en el Babi Fútbol? Sí, a Alejandro, mi entrenador de la 2011 que él me ayudó mucho Y ahora estoy, me juego mejor que antes y me ayudó del todo gracias a él Y le mando un abrazo muy grande a Alejandro y gracias por todo Excelente, bueno, que sea un lindo partido y que tengas lo mejor en lo que resta del año Muchas gracias Gracias a vos Bendito el segundo pang A, le chupen, dale, chupen toda la matrota ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí esиныove! ¡Ok! ¡Bらい, pard transported!! ¡PODEN LO CHUPEDE! ¡UNO SEGUNDO! ¡Bringir, recuerda! ¡Arriba! ¡Tien días! ¡Bien! ¡Os! ¡Vamos! 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 ¡Arteno! Fíjate ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chef cancelled! ¡Eso fue! ¡Vaya, chefa! ¡Vaya! ¡Parde! ¡Vaya! 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 ¡omi-o-o! ¡Vaya! ¡Vaya, vago te testsas! ¡Vamos chica atento! ¡Gracias! ¡Gracias!